Por eso es que algunos gritaban. Agustín, mirá, vamos a mostrar imágenes exclusivas de Javier Milei en el avión. Las primeras imágenes que existen de Milei volando allí. Ahí lo podemos escuchar también. Todos nos apoyamos, todos nos apoyamos. Haciendo de vuelta, Haciendo de vuelta. ¿Otra vez? ¡Dale! ¡Viva la libertad, carasco! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carasco! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carasco! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carasco! ¡Gracias, gracias! ¡A vos! ¡A vos, presidente! Bueno, Hugo, te liberamos. Gracias por estar. Te reencontramos en un rato. Sí, en un rato seguimos. Mucha información. Hay que contar todo lo que está pasando. Muchísima información. Algunas particularidades. Tenemos detalles de lo que fue el viaje del presidente en el avión de Aerolíneas Argentinas. Un vuelo que pagó con su propia tarjeta, ¿no, Nacho Arteli? Sí, exactamente, José. Y un poco abonando esto que vos planteabas de la preocupación que había por la seguridad del presidente. La Casa Militar en los días previos sufrió, transpiró, porque esta decisión de ir en un vuelo de línea, pagar incluso de su bolsillo Javier Milei el vuelo, generó complicaciones y generó cambio de agendas de parte también de las custodias que tuvieron que amoldarse a esta situación. Lo pagó con su tarjeta de débito Milei, se lo pidió a Karina que le hiciera, su hermana Karina, que le hiciera el trámite y terminó decidiendo ir en un vuelo de línea normal. Hay mucha preocupación en la Casa Militar por esta decisión de Milei de ser espontáneo en sus movimientos y también de dar señales de austeridad, si se quiere, porque él consideró que no tenía que hacer cargo el Estado de un viaje que era para, en todo caso, ir a ver a su pareja, un viaje recreativo y no de gestión particularmente. Así que mucha preocupación en la Casa Militar porque todavía no están acostumbrados a un presidente como Javier Milei, que no entiende de protocolos en muchos casos, que no entiende de, todavía, de alguna manera, no entiende que es presidente y que puede hacer uso y eso no es un uso indebido de los fondos públicos. Ramiro Marra, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay dos movilizaciones en este contexto, nos contaba recién Agustina Maya en Mar del Plata, unos que están muy a favor, otros que están dentro de la manifestación representados por fogoneros, una agrupación de izquierda que están muy en contra. ¿Qué opinión te merece? Que la izquierda fuera a la elección y creo que no lleva a los dos o tres puntos y que Javier Milei ganó la elección con una cantidad de votos suficientes para hacer todas las reformas que necesita el país. Entiendo que la izquierda, muchas veces, su trabajo político partidario es hacer manifestaciones y tratar de llamar la atención de los medios de comunicación. Es parte del juego político que hacen ellos. Desde el lado de las ideas de la libertad y, por supuesto, del gobierno, el trabajo que hacemos nosotros es tratar de cambiar el rumbo del país. ¿Se expone el presidente yendo en línea, en este caso, a Aerolíneas Argentinas, en un vuelo que es pequeño en cantidad de plazas, como es el vuelo a Mar del Plata, donde tenés, por parte de las autoridades, muchos que están en contra de mi ley? Se expone en el buen sentido. Javier es genuino, Javier es así. Sí, Javier lo siente de esa manera. No me gusta contar cosas de la vida personal de Javier, pero muchas veces me ha pasado, en los últimos dos años estoy hablando, de tener que comer algo en una estación de servicio con Javier, siendo una persona ultra famosa, que todo el mundo se le acercaba y decía, vamos a comer a esta estación de servicio. Para él, estas cosas son normales. No está haciendo un show de ir en Aerolíneas. Él lo siente realmente así. O sea, su estilo de vida es así. Él siente que tiene que ir a un avión de línea y va a un avión de línea. No está pensando a ver si queda bien con la sociedad o un tema de austeridad. No, es mucho más sencillo. O sea, si va a hacer algo que es del ámbito privado, lo hace como corresponde, como siempre él dice, basado en la ética y la moral que él considera. Bueno, hablando de eso, hay como mucha polémica hoy en algunos sectores políticos respecto del DNU, algunos que están a favor, otros en otras. Arrancamos por la provincia de Buenos Aires. Finalmente se aprobó el impuestazo de Kicillof, lo aprobaron dirigentes de la Libertad de Avanza, de Juntos por el Cambio, de Proba, de los radicales, todos. Libertarios disidentes también, José. Es decir, libertarios que llegaron de la mano de Javier Milley y terminaron peleados con Javier Milley, terminan apoyando un proyecto que irritó mucho al presidente, sobre todo por esto de, bueno, se oponen en el Congreso Nacional a la ley ómnibus y por otro lado le aprueban a Kicillof el archirrival del presidente de la Nación. Me parece que ahí el presidente está tratando de marcar contrastes. Las contradicciones. Exactamente. Hoy se quejó. Mirá el tuit del presidente de la Nación, lo hizo esta tarde, donde dejó expuesto lo que pasó muy, muy entre la oscuridad, en este caso, porque no fue una sesión tranquila, donde pudieras ver los detalles de quién votó, se hizo a mano alzada, como dicen habitualmente. Mientras algunos de la oposición del kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas, le acaban de votar a favor a Kicillof aumento de impuestos y endeudamiento. Hay que decirlo, también la provincia de Buenos Aires con endeudamiento en dólares. Dice el presidente, el problema no son las formas, es el fondo. ¿Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor? Háganse cargo y dejen de mentirle a la gente. Javier, lo planteo desde el principio, lo planteamos desde la libertad avanza. Cuando vos estás aprobando este tipo de endeudamiento, también estás aprobando un gasto totalmente innecesario, que la sociedad no siente los beneficios. Son posturas políticas de un presidente activo. estábamos acostumbrados a tener un no presidente como Alberto Fernández, que no hacía declaraciones, no tomaba medidas. Y ahora tenemos una persona que va, agarra el tuit y pone lo que cree y lo que considera. Aparte, por supuesto, de llevar las reformas correspondientes a los ámbitos que estamos hablando, como el Poder Legislativo. Tenemos a Sofi Diamante. Sofi, buenas noches. ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien? ¿Sabés que creo que sé cuándo fue la última vez que fue Javier Milei a Mar del Plata? A ver. Me parece que fue en el contracoloquio de IDEA. ¿Te acordás? Que también fue en avión privado, fue con las leyes argentinas por el día de la mañana, volvió a la noche, no participó del coloquio de IDEA, de hecho en ese momento hizo la contracumbre, el mismo horario que Patricia Burrich... Encabezada por Juan Napoli. Juan Napoli fue el que invitaba, ¿no? Que casi era senador de la Provincia de Buenos Aires, finalmente no terminó de entrar por poco, pero creo que esa fue la última vez que parece que fue otra argentina, porque ya están amigados Javier Milei, Patricia Burrich, y de hecho Patricia Burrich es su ministra de Seguridad y la que está, ahí llegó. Vamos en vivo a Mar del Plata, ahí está llegando Fátima Flores para su obra de teatro. Contanos, Agustín. Bien, ahí llegó Fátima Flores, que está saludando a la gente.